Yo soy residente de la localidad de Chapinero y yo ya decidí qué hacer con la plata de mi localidad. Quedan pocos días para votar el presupuesto participativo y es muy sencillo. Entra desde tu computador, desde tu celular y vota. Deben simplemente ingresar a gobiernobogotá.gov.co, dar clic en ese banner grande que dice presupuestos participativos. Si ya te habías registrado, podrás votar haciendo clic en el botón de tu localidad o registrarte dirigenciando tu información básica. Van a recibir a su correo electrónico el usuario y la contraseña y deben es dirigirse a la sección de votación del presupuesto participativo que encuentran a mano izquierda. Allí pueden escoger qué es lo que es más importante para ustedes. Es más importante que se siembre árboles en su localidad, que se proteja y se cuide a los animales, el mejoramiento de vías, que hagamos un esfuerzo importante por generar oportunidades de empleo en su localidad de reactivación económica ahora que está tan difícil la situación. Si vives en una localidad rural como es Sumapaz o Usme o algunas zonas rurales de otras localidades, podrás también escoger proyectos específicos para la ruralidad. No tienen que escoger una sola cosa, pueden escoger siete prioridades para ustedes en su localidad con su plan.